¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Récord. Hoy como todos los días tenemos un programa repleto de información. Récord se une al Centro de Gobernanza Pública y Corporativa con sede en la Universidad del Durabo. Vamos a realizar un foro individualizado donde todos los candidatos a la gobernación serán cuestionados sobre el tema de gobernanza, donde le harán preguntas las mismas a cada uno de ellos y van a discutir temas de interés social. Hoy contamos con la presencia del candidato del partido del pueblo trabajador, el profesor Rafael Bernabe, que nos acompaña en la tarde de hoy. Gracias por estar con nosotros, bienvenido aquí en Récord. Gracias Helmut por la invitación y saludo a todos. Esto es bien pertinente, es sumamente importante porque hay ciertos puntos que la gente, queremos educar, desconoce, pero los políticos desconocen, muchos de ellos, pero también ignoran. Vamos a hablar de lo que es transparencia gubernamental. Cuando mencionamos ese término, ¿a qué nos referimos? Bueno, yo creo que nos referimos a la posibilidad de que el ciudadano tenga conocimiento, tenga acceso a información sobre todo lo que está haciendo el gobierno, todas las gestiones que está haciendo el gobierno. En Puerto Rico es muy común que un ciudadano busca información sobre presupuestos, sobre programas, sobre posibilidad de acceder a ciertas aportaciones del gobierno y es imposible conseguir esa información. ¿Y esa transparencia gubernamental actualmente es selectiva lo que está ocurriendo en Puerto Rico o lo que se está dando? Bueno, yo creo que hay una mezcla de secretividad de algunas instituciones que quieren mantener información no accesible y hay un problema también de desorganización. Hay un problema real de que a veces tú vas a una agencia y tú preguntas algo del funcionamiento de la agencia, pides las disposiciones de ley. Por ejemplo, en ocasiones tú vas a una agencia y te dicen eso no se puede hacer y tú le dices eso no se puede hacer ¿por qué? No porque el reglamento lo impide o porque la ley lo impide. ¿Cuál es el reglamento que lo impide? ¿Cuál es la sección del reglamento que lo impide? ¿No tienen copia del reglamento? ¿No tienen copia de la ley? ¿No te pueden explicar por qué algo no se puede hacer? Y a veces es simplemente por ignorancia porque no tienen la ley allí y no la han estudiado ellos mismos. ¿Y cuando no se es por ignorancia, por qué se hace? Bueno, no se hace porque no se quiere que se rebelen o se hagan públicas cosas que pueden ser incluso a veces ilegales. Eso ocurre con muchos contratos. Exacto, tú eres un contratista, tú has participado en una subasta, te enteraste que la subasta no te favoreció y tú quieres ver los documentos referentes a esa situación y los documentos pues o no están disponibles o están disponibles muchos meses después de cuando tú lo solicitas, siempre hay peros, siempre hay algún tipo de situación. Nosotros creemos que todo lo que es público, todo lo que es manejo público, como dice la palabra, debe ser público y debe estar disponible. En el mundo nuestro hoy en día que es tan fácil tener en internet, tener en páginas web toda esta información de manera disponible, no hay excusa para que esto no sea así. En otras épocas que era mucho más difícil, había que tener archivos en papel y buscar en los archivos y buscar documentos y todo esto. Hoy en día todo esto se puede hacer o casi todo se puede hacer de manera digital y se puede acceder a esa información. Esa transparencia gubernamental está relacionada con rendir cuentas. Absolutamente, rendir cuentas. Tiene que ir de la mano, una con la otra. Absolutamente, y tiene que haber mecanismos para que el ciudadano pueda exigir y participar en cómo funcionan las agencias. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene el gobierno de Puerto Rico es que no escucha. El gobierno debiera escuchar al ciudadano y escuchar a los trabajadores. Muchas veces no quiere escuchar al ciudadano y ve al trabajador y al empleado como un enemigo. Yo te doy un ejemplo concreto que fue una cosa que a mí me impresionó hace como dos años. Yo me reuní con los trabajadores o con parte de los trabajadores de las lanchas de cataño, que dan un servicio muy específico. Y yo me quedé fascinado porque ellos me explicaron en una reunión de dos horas todas las cosas que se podrían mejorar en el funcionamiento de las lanchas de cataño. Equipos que no se utilizan adecuadamente, horarios que no tienen sentido, envíos que les hacen, mandados que les hacen hacer a otros municipios o trabajos. Y los trabajadores vienen de la gente, de la propia gente. Y ellos, si alguien sabe cómo reorganizar el sistema de las lanchas de cataño para ahorrar servicios, para que funcione mejor, para que no se malgaste el recurso, ¿son quiénes? Pues los que trabajan en la lancha de cataño y los que usan las lanchas de cataño. Entonces sería tan fácil tener un comité con representación ciudadana, sobre todo de la gente que usa cotidianamente la lancha de cataño. Y de los que trabajan en la lancha de cataño para rediseñar cómo funciona ese servicio, de acuerdo a las necesidades de la gente y de acuerdo al conocimiento de los trabajadores. ¿Y hay intención del gobierno de eso? ¿Por alguna razón en particular lo hace? No, el gobierno no hace eso. ¿De conectarse del país, del pueblo? El gobierno no hace eso en la lancha de cataño y no lo hace en educación y no lo hace en el departamento de la familia. Porque, como te dije, tienen una actitud, una concepción empresarial a veces muy restrictiva de que aquí manda el jefe. Y el jefe es el que llega y reorganiza la agencia. No tienen que escuchar al maestro. Fíjate cuántas veces se dice, por ejemplo, que tenemos que transformar la educación en Puerto Rico. Con quien menos se ha contado para transformar la educación en Puerto Rico han sido precisamente con los docentes y los trabajadores de educación. Cada vez que viene un secretario de educación, viene una nueva reorganización del sistema de educación y no tienes un proceso participativo ni con los padres ni con los maestros y maestras para reorganizar ese proceso educativo. Y en la medida que el maestro y maestra se sienten enajenados, se siente que no se toma en cuenta lo que puede aportar, pues se desmoraliza y también deja de pensar en maneras de aportar. Porque si total no se va a tomar en cuenta su aportación, ¿para qué estar preocupándose por eso? Seguimos con el asunto de transparencia, pero relacionado al candidato como tal, los estados financieros. Los candidatos están obligados a presentar un estado financiero. Ahora, ese estado financiero, ¿esos candidatos deben presentarlo al pueblo? ¿Deben hacerlo? Bueno, yo creo que en la actualidad, según la ley, son obligados a hacerlo. Pero no muchos cumplen. Hay algunos que no cumplen y yo creo que evidentemente hay que tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla y para colocar las multas o lo que sea que haya necesario para eso. Y el pueblo tiene que fiscalizar eso. ¿Usted lo va a hacer? Sí, nosotros lo hacemos regularmente. Yo creo que cada mes hay que rendir cuentas de qué se recaudó, para qué se utilizó. A veces la gente piensa que el proceso de recibir, por ejemplo, fondos públicos para el proceso de campaña es un proceso que te dan a ti un cheque y tú usas ese cheque para lo que tú quieras. Realmente no es así. Nosotros no recibimos nunca una cantidad de dinero. Nosotros podemos contratar, por ejemplo, un sistema de sonido para una actividad y ellos facturan a Hacienda. Hacienda les paga y Hacienda se supone que haga una fiscalización de si efectivamente se usó ese equipo, si lo que se está gastando en ese equipo es algo razonable. Porque si tú facturas 100 mil dólares por un equipo de sonido, pues evidentemente hay un problema. Ya hay un controlamiento. Y realmente tengo que decir que la oficina del Contralor Electoral y Hacienda están siendo bastante rigurosos en eso y a mí me alegra mucho. Pero tiene fuerza ese Contralor Electoral. Yo creo que tiene bastante fuerza y se le puede dar más dientes. Yo no tengo problema con eso. Ahora, yo te insisto, que estaba hablando precisamente antes del programa sobre ese tema. El gran problema aquí no son tanto los fondos públicos, que tú sabes quién los da y para qué se utilizan. El gran problema aquí son los fondos privados, que entran a los partidos. Que a veces se informan y a veces no se informan. No tengo que mencionar el caso lamentable de Anaudy Hernández, que precisamente es un recaudador de fondos privados para un partido político. Y como Anaudy hay muchos otros, toda esta caja de corrupción que se ha abierto y que hemos podido ver cómo funciona todo eso, es algo que nosotros hemos señalado desde hace mucho tiempo. Y la manera de acabarlo, por lo menos empezar a acabarlo, es muy sencilla. Es cortando esa entrada de fondos privados en el proceso electoral. Vamos a acelerar un poquito el proceso. Me interesa saber sobre la formulación de política pública en Puerto Rico. ¿Usted está conforme con la manera en que se hace esa formulación? ¿Usted pretende hacer algún tipo de cambio, algún tipo de sugerencia? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, mi punto de vista es que hay que escuchar más al pueblo. Ahora, yo creo que el proceso electoral debiera ser el proceso en que los partidos presenten cuál va a ser su política pública con respecto a diferentes temas. Y que el pueblo vote por esas políticas públicas. Una cosa terrible es que los partidos dicen algo en las elecciones y después, cuando pasan las elecciones, se olvidan de todo lo que han señalado. Yo te planteo, el partido de gobierno en Puerto Rico, cuando fue a las elecciones pasadas, en ningún momento en la campaña electoral habló de privatizar escuelas públicas o de crear un sistema de escuelas públicas en que se entreguen las escuelas públicas a entidades privadas. En ningún momento dijo el gobernador o Eduardo Batia, voten por mí que yo voy a impulsar este proyecto. Una vez la gente vota por el partido, entonces aparece este proyecto que no se sometió al electorado. Lo mismo con la privatización de energía eléctrica, lo mismo con otras medidas. Que no se le dice al pueblo cuál es el plan de gobierno y entonces el plan de gobierno aparece después del proceso electoral. El proceso electoral debe ser un proceso en que uno dice, mi política pública va a ser esto. Y la gente dice, bueno, esa política pública me parece razonable. Yo voy a votar por ella. Me quedan dos minutos de este segmento y le hago la siguiente pregunta. Cuando se habla de transparencia gubernamental, muchas personas entienden de que eso no existe en Puerto Rico. O sea, la visión que tiene la gente de Puerto Rico. ¿Está con parte de su opinión? Absolutamente. Nosotros vamos más allá. En el caso de los funcionarios electos, nosotros proponemos algún tipo de mecanismo revocatorio, como existe en algunos estados de Estados Unidos. Se ha implantado, por ejemplo, en California. Por voto, va para fuera. Después de una cantidad razonable de tiempo, quizá dos años, si se buscan suficientes firmas para remover a un funcionario electo de su puesto, que se le pueda remover. Y que los funcionarios sepan, eso ayuda a que los funcionarios sepan que tienen que atender lo que han prometido al electorado. Porque saben que el electorado tiene ese instrumento. Eso lo llaman el recall. En algunos estados de Estados Unidos, en California, como te dije, por ejemplo, se ha utilizado para remover funcionarios de gobierno, con lo cual la gente está en descontento. En Wisconsin se trató de hacer. No se logró. Pero ese mecanismo debe existir. Y es un mecanismo que obliga al funcionario electo a tomar en cuenta lo que el electorado piensa de su gestión. Pregunta rápida, respuesta rápida. Eso está planteado en su programa de gobierno. Sí, absolutamente. Segundo, cualquier puesto de confianza. ¿Usted entiende que el gobierno de Puerto Rico debe plantear el nombre, el puesto, salario, beneficio de todas las personas que sean nombradas en un puesto de confianza públicamente? Absolutamente. Y yo creo que los puestos de confianza deben reducirse al mínimo posible. La mayoría de los puestos deben estar escogidos y señalados de acuerdo al principio del mérito. Y reducir esos puestos de confianza que tú nombras, porque es una persona con la cual tú vas a tener que trabajar muy íntimamente en tu gestión, que se reduzcan al mínimo. Vamos a una pausa. Regresamos de inmediato con el candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, hablando sobre gobernanza y transparencia. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Gracias.